Estamos con Silvia del otro lado, Silvia Santos, con el equipo ganador que llevará adelante la fiesta nacional de la Vendimia. Están de festejos y Silvia ahí. Silvia, te escuchamos. Buenas tardes de vuelta. Es así. Hola, buenas tardes nuevamente. Porque se acaba de dar a conocer. Este es el equipo de juglares de Vendimia, un canto a la naturaleza. Así se va a llamar la próxima Vendimia en marzo del 2023. Nora Vicario, la ministra de Turismo y Cultura, nos va a contar sobre este equipo ganador. Muchas horas de debate hubo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Acá estamos junto al equipo ganador de la Vendimia Nacional 2023. Mendoza ya tiene un equipo que estamos atravesando una tarde muy emocionante. Después de tres horas de coloquio y de trabajo intenso del jurado, a quien le agradecemos profundamente, su trabajo. Acá nos acompaña todo el equipo para la nueva Vendimia que tenemos los mendocinos por delante. Franco Agüero es su director y él nos va a contar quiénes lo acompañan. El resto del equipo. El resto del equipo. Todo el jurado que son los ganadores. Muy bien. Vamos a hablar con ellos. Entonces, Franco Agüero es el director de todo este equipo a cargo tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicitaciones primero. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, en realidad el equipo son los que me cuidan la espalda. Son un equipo, a pesar de que son excelentes profesionales, son excelentes personas. Son amigos y, bueno, me han contenido muchísimo en esto. Y, bueno, acá disfrutando. Uno se prepara toda la vida para esto y cuando se da, uno no sabe qué decir. ¿Cuál es la particularidad que va a tener la fiesta? ¿Por qué el nombre? Jugulares de Vendimia, un canto a la naturaleza. Queremos dejar un mensaje ecológico y queremos concientizar al público sobre lo que estamos viviendo sin perder el color y la esencia y la tradición de la Vendimia. Bien. Y en el equipo hay gente nueva, gente que ha hecho otras Vendimias. Sí. ¿Has trabajado en otras Vendimias también? Sí, sí, sí. He tenido la posibilidad de trabajar en varias Vendimias nacionales, como coreógrafo general y he dirigido Vendimias departamentales. Pero, bueno, el equipo está conformado con gente, o sea, yo le digo gente, para mí son amigos, con muchísima experiencia. Y más del 50% del equipo es nuevo. Sí, es nuevo, son caras nuevas, mucha juventud también. Hay gente que está experimentando el proceso de Vendimia, pero que ya tiene experiencia cada uno en su área. Así que, bueno, va a ser algo con mucha energía, digamos. Distinto por lo que me contás, ¿no? Sí, sí. El nombre ya desde entrada te lo anuncia. Hemos tratado de buscar que este libreto cuente la Vendimia desde el lado donde nunca se cuenta, sin perder la tradición. ¿Cuál sería? Contanos un poquito más. No puedo alargar, no, bueno. Solo decir que apuntamos a la ecología, a lo autosustentable. Es lo único que les puedo decir. Lo único que se puede decir. ¿Cuántos son en el equipo? No sé cuántas, no sé... ¿30? Sí, acá está menos de la mitad del equipo. ¿30 personas trabajando? Y me imagino lo que falta todavía ahora. Digamos, una vez que empezaron a trabajar, ¿cuándo empiezan? El lunes. ¿El lunes mismo? Sí, sí, sí. El lunes mismo ya nos retaron, ya nos dijeron, descansen un par de horitas y a empezar a trabajar, que es lo que corresponde en una fiesta tan grande y con tanto compromiso. Bien, Franco, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Felicitaciones nuevamente a todo el equipo, muchas gracias. Bueno, ya está la Vendimia 2023, entonces falta muy poco en realidad, pero ya empiezan a trabajar desde el próximo lunes y como verán va a ser totalmente distinta, renovada y con muchos jóvenes a la cabeza. Así es que una noticia para todos los mendocinos, aquí desde el Julio Leparc, lugar donde se realizó el coloquio para poder elegir, entre otras presentaciones, a este grupo de trabajadores de la Vendimia que van a representarnos seguramente muy bien para lo que va a ser marzo del 2023. Muchas gracias, Gise, Julián.